Entiéndelo, no puedo más estar, sin ti no se me da Amor yo te juro me muero sin ver Las horas se me pasan lento, no vivo si yo no te tengo Perdido me sueño en tu brazo, despierto y te sigo soñando Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo, orígenes de una carretera Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es tu hotel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezcas Escápate Escápate Te doy dos minutos hasta que estoy afuera No pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo, orígenes de una carretera Escápate, te doy dos minutos hasta que estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es tu hotel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezcas Escápate 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 El asiento de atrás, mejor su ir, no hallarás Quiero despertar contigo, orígenes de una carretera Escápate Escápate Escúch incongruacked Escúchaktra Escápate Escúchame Escúchame